En otros temas, el exportero de rayados de Monterrey, Omar, Elgato Ortiz, fue condenado a 75 años de cárcel por ser responsable de tres secuestros. Sus cómplices, Luis Alberto Tamés Hernández, fue condenado a la misma pena por los mismos secuestros, mientras que César Acosta Canchola fue condenado a 70 años. Los tres se encuentran recluidos en el Cerezo de Cadereyta. Elgato Ortiz fue detenido el 7 de enero de 2012 y un juez ordenó su formal prisión el 26 de enero de ese año luego de considerar que la Procuraduría Estatal aportó suficientes pruebas como para juzgarlo por el secuestro de tres personas, entre ellas el de Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi, ocurrido en octubre de 2011. De acuerdo a información de la Agencia Estatal de Investigaciones, el portero de rayados era el encargado de proporcionar la información de las personas señaladas para secuestrar. Ortiz jugó en la Liga MX para equipos como Celaya, Necaxa, Jaguares, Atlantis y Rayados, donde en este último dio positivo a la prueba de antidopaje en 2010, por lo que fue suspendido por dos años.